Tu sonrisa Tu sonrisa Cada día me ilumina tu sol suavemente Cada noche espero que tu amor sinceramente toque mi corazón En tu risa se dibujan sueños que aspiramos Y algún día hallaremos a quien para compartir Tu sonrisa, yo vivo por tu sol de cada día Tu sonrisa, yo vivo por tu sol de cada día Es tu sonrisa y la mágica dulzura de tu personalidad Que me invita a soñar y cuando estás ausente Yo con ansiedad te ámelo aquí en mi corazón Tu sonrisa, yo vivo por tu sol de cada día Tu sonrisa, yo vivo por tu sol de cada día Ayer me pareció que soñaba Cuando sutilmente me inspiraba Una canción a tu sonreír Con sentimientos de amor Tu sonrisa, yo vivo por tu sol de cada día Tu sonrisa, yo vivo por tu sol de cada día Tu sonrisa, yo vivo por tu sol de cada día Tu sonrisa, yo vivo por tu sol de cada día Tu sonrisa, yo vivo por tu sol de cada día Tu sonre, yo vivo por tu sol de cada día Tu sonrisa, yo vivo por tu sol de cada día Amor, profundamente toque mi corazón Tu sonrisa, that's your smile With its light that you shine my way What I hope for, what I dream of Every moment, every day Amor, profundamente toque mi corazón